Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo lo están pasando en sus casas? ¿Bien? Bueno, para que no se olviden de mí, acá les mando unos pequeños circuitos que pueden hacer con cosas que tienen en la casa, ¿sí? Y que nos pueden ayudar su familia. Les mando un beso grande y vamos, que de esta salimos todos juntos. Quédate en casa, no sacas muchachas, hay un virus afuera y el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus, mira italiano y chino, si no tomas medidas estamos bien jordidos. Quédate en casa, es por tu bien, ese coronavirus no te meta en lío. Quédate en casa, pústate bien, ese coronavirus no te meta en lío. Esto no es pa' fuego, pa' el mundo entero, cuida a la abuela, cuida al abuelo. Si nos unimos, venceremos, somos humanos, demos la mano. No importa el político que sigas tú, el planeta necesita de tu actitud. Ahora es el momento de actuar, esos coronavirus no te vamos a parar. Quédate en casa, no sacas muchachas, hay un virus afuera y el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus, mira italiano y chino, si no tomas medidas estamos bien jordidos. Quédate en casa, es por tu bien, ese coronavirus no te meta en lío. Quédate en casa, pústate bien, ese coronavirus no te meta en lío. Todos mis respetos son valientes profesionales que están currando como animales para ver si el pueblo de esta sale. Tú sí que vales, es el momento de decir hermano, que el mundo entero seamos paisanos. Es el momento de dejar rencor, envidia y ser familia. Quédate en casa, no salgas muchachas, hay un virus afuera y el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus, mira italiano y chino, si no tomas medidas estamos bien jordidos. Quédate en casa, es por tu bien, ese coronavirus no te meta en lío. Quédate en casa, pústate bien, ese coronavirus no te meta en lío. No me salgas pa' la calle, en la noticia está el detalle, cuídate, no nos falles. Porque la cosa está bien mala, o tú no has visto el panorama. Oh my God, oye cuidadito, ese virus no falla. Quédate en casa, es por tu bien, el coronavirus no te meta en lío. Quédate en casa, quédate, quédate, quédate en casa, quédate.